Arrancamos un confinamiento muy duro, me puse a hacer batas y mascarillas solidarias, estuve dos meses muy ahí y después ya en mayo arrancamos las tiendas, peleando todo el tiempo, me fui a vivir a Portugal en julio, menudo momento para una mudanza, pero tú sabes una cosa, todo pasa por algo en esta vida y lo que no también. Y yo creo que me he mudado porque me tenía que mudar, porque era mi momento, él me ha ido por amor, es patriada por amor, decían los titulares, que a mí me hacía muchísimas gracias, porque bueno, ahí estoy en Portugal y vivo porque quiero vivir allí. Me duele mucho dejar esto porque aquí está todo, pero tengo mi media mitad, es mi media mitad y estoy muy contenta y me gusta mucho compartir el tiempo con él, me gusta todo mucho más con él que sin él. Yo no había conocido a nadie así en el amor, yo pensaba que lo sabía todo en el amor, pero no sabía nada, o sea, él me ha enseñado a amar de esa forma entera, sana, de esa forma que es la única forma de amar, efectivamente no hay otra, el problema es que estamos acostumbrados a que todo, sabes, vale, nos puede valer, a mí me ha valido, ¿vale? Pero realmente hoy, hoy me doy cuenta que no me han querido de esa manera nunca, ¿sabes? Y es una manera demasiado bonita y es un hombre con un corazón brutal, brutal, brutal y va por delante de él. Lo he repetido toda la mañana, pero es que tengo que decirlo porque es buen padre, es buen amigo, es buen compañero, maravilloso compañero, pero es un hombre que es comprometido, es leal, es un tío, es que es de una B, ¿sabes? Es un hombre de una B. Y cuando a mí me preguntaban, ¿qué tiene que tener ese hombre que te haga feliz o con el que decidas dar un paso? Y yo siempre decía, tiene que ser hombre, no me pregunte, no tiene que ser más de esto ni menos de esto, pero ahora te hablo de todas estas cualidades porque él es así y me gusta, y me gusta contarlo, porque lo estoy viviendo y porque es el momento que me ha tocado y porque es mágico, pero era eso, yo necesitaba un hombre, ¡hombre! Imagino que bueno, dentro de la nueva normalidad, pero claro, con este pedazo de amor van a ser unas navidades, es muy especial. Bueno, van a ser las primeras navidades fuera de mi casa, las primeras navidades en Portugal, las primeras con una familia que no tenía, o sea, digo, tenía la mía, pero digo, con una familia nueva que no tenía, con unos hijos que son maravillosos, bueno, y hemos creado una muy buena armonía, muy buena sintonía, nos llevamos muy bien, nos gustamos mucho, nos gusta pasar mucho tiempo juntos, bueno, sí, perdona, sí, es la primera navidad, porque nosotros pasamos el fin de año, el año anterior en República Dominicana, nos fuimos todos en playita y estuvo mi madre, mi hermana, mi hija, los suyos, pero la navidad el 24, tú en tu casa y yo en la mía, ¿vale? cosa de, así lo he hecho yo toda mi vida, 20 años de mi vida, porque yo, claro, me separé hace 19, 20 años y desde ese momento siempre pasé el 24 y el 25 con mi corta familia, ¿sabes? y lo pasé siempre en casa y en la primera, el primer 24 que paso afuera, así que a disfrutarlo y además tenemos que tener esa actitud este año, va a ser muy complicado, porque todo lo que hay es complicado, porque todo respira tristeza, porque es que no respira alegría aquí, nada de nada, pero yo dentro de eso creo que tenemos que, con las condiciones y con la responsabilidad que tenemos que tener y que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y que no podemos ser más de o menos de, pero, escucharme, lo que vivamos, que sea muy verdad y que lo disfrutemos mucho, ¿sabes? porque es un año muy especial, muy especial y nos lo merecemos. ¿Será también la primera en la mitad separadas madre e hija o Alba seguirá a Portugal? No, no, Alba siempre viene conmigo, no, no, Alba siempre, bueno, no siempre, porque siempre nos turnamos así como, Manuel, ¿qué quieres, pasar la Navidad a fin de año? Sí, pero Alba o fin de año a Navidad siempre la pasa con su madre, el año pasado me tocó fin de año y este año, además de que es el primero, me toca la Navidad, así que voy a pasar la Navidad con todos. Ya, tanto a la madre como a la hija sonríe el amor, ¿no? Bueno, yo no sé, a la niña, a la niña no me lo tiene que contar todo muy bien y lo tendrá que contar algún día a mí, porque ella no habla así para vosotros, no ha dado entrevistas y tal, pero, bueno, lo que sea que bienvenido sea, hay que vivir, que muchas veces pensamos que somos eternos y que nos vamos a quedar aquí de por vida y que no va a pasar nada y que, y no, y de aquí se va uno, ¿sabes? Entonces, yo creo que si tienes la oportunidad, hazlo, lo que sea, siempre, por supuesto, como siempre, respetando al prójimo, pero si tú puedes viajar, si tú puedes enamorarte, si tienes la oportunidad de enamorarte, si tienes la oportunidad de vivirlo, de emocionarte, tiene 20 años, se merece, vamos, escucha, 20 años, bueno, es que vamos, no me diga, o sea, 1 y 7 mil.